¡Hola! ¿Cómo están? Soy Leonardo Obregón Marchena y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial. Como lo prometido es deuda, aquí está el tutorial de Ringing Mecánico Básico. Y antes de empezar, quiero recomendarles y también invitarles, vamos a empezar de una vez con el tutorial. Y aquí está el modelo que vamos a hacer, Ringing. Y este modelado es de un amigo que se llama José Soto Rivera. Y también les invito a ver sus trabajos. Vamos a empezar. Con el Ringing de este... A este tutorial yo le he titulado Ringing Mecánico Básico, ya que como son piezas mecánicas que se van a linkear una tras otra, entonces he preferido darle ese nombre, ya que a pesar de ser un... tener forma bípeda, su cuerpo está conformado por bloques, por así decirlo. Está el de las piernas, la pelvis, el torso, el antebrazo, el brazo. Entonces, vamos a trabajar. Primero, vamos a agrupar cada parte del cuerpo. Si ustedes tienen un robot con un diseño similar, donde tengan muchas piezas, como esta de acá, como la cabeza, como ven, tiene varias piezas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es agrupar cada parte del cuerpo. Digamos que va a formar solamente un bloque, una parte. Y después de eso, vamos a colocarle unos huesos. Y después de eso, vamos a linkear, vamos a vincular, para así formar, hacer que este robot se mueva. Y pues manos a la obra. Es bien. Y ya está. 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 Tratando outputs.